le baila octubre no me la conté que eso es octubre que haces octubre como dice que le va caballero me parece me parece que vamos a tener que hacer esa es la que la vamos a tener que arreglar a la piña noviembre más vale que sigue mirá que vamos trasero estoy invicto en victópolis no te metas machete esto entre yo y octubre no para que lo desconocía el machete correte machete pelotudo correte correte con el lectura está todo piola amigo esto se arregla los puños limpios más vale que si este es el duende verde olvidate que se la redoy para che pelea amistosa esto es una pelea amistosa una gorra la gorra no olvidaste olvidate olvidate octubre te gané te gané te gané octubre pero te ganó se está escapando te gané octubre la próxima vez donde está que hace ahí pero que te paré de mano la próxima que no sabes bajate bajate amigo porque me cargaste machete la concha de tu hermana bajate que haces calva como dice que le va ahí está octubre seguimos lo nuestro seguimos más vale que si machete la concha de tu madre pero dejen de pegarse amigo pero es una tradición que tenemos con octubre o no octubre no te habrás curado no hijo de puta olvidate que somos amigos olvidate está todo más que piola mirá donde viste un caballo que pegue piña en vez de patadas olvidate que soy ese el mismo el mismo del mismo de que te duermo tú eres te duermo te duermo una más no no me la conté olvidate que me la hizo el octubre me hizo noviembre noviembre diciembre y enero todos juntos no me la conté que te habrá recurado pelado no no pero con el octubre está todo peor amigos siempre que lo veo hacen una pelea amistosa a muerte que el chavo me revive pós que el médico entende chavo sabe octu octu OCTOPUS Octo, Octo Espera para el otro lado Le está haciendo al aire ahí No, what the fuck El caballo volando No me la conté que salí volando Loco, ¿qué pasó? No recuerdo nada Y la guacha venía a corte regalada Le dije que venga y un trago Yo le convidaba, me dijo que nada que ver Que ya me chupaba la pija por 200 pesos Pe, pe, por 200 Pe, 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 pe La pija por 200 Pe, 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 argento ¿Te gustó? ¿Te gustó, Octubre? Nuevo sencillo para la banda que tenemos Olvidate, amigo Nuevo hit No sabía, Octubre Logró de Brother Throttle Quantum Galaxy Nivea Formel, C-T-Protect 1,8 Turbo, la camperita, muchachos No tengo la puesta a la campera Pero ya la vas a ver, Octubre Bueno Bueno Más vale que sí, Octubre ¿Y qué haces? ¿Qué haces con este? ¿Qué haces con este? No, este calvo, vos sabés, está todo piola Me segundean todos al calvo Más vale que sí, Octubre Vos sabés que sí, Octubre Eh, Eddy Eddy, cómo te recabó a piña, Octubre Bueno, pero contale, Octubre ¿Cuánto van los resultados? 3 a 1 ¿Qué empatando, Octubre? Te dormí 3 veces o una 3 veces, ya le ganaste, Octubre No, amigo Yo le gané 3 veces ¿Qué dices? Con Octubre tenemos la famosa costumbre De que cada vez que nos vemos Nuestro saludito es una peleita a muerte Oye Oye, ¿me pueden dejar a Octubre en paz? Que lo necesito, por favor Che Necesito agua ¿Quién es esta? ¿La matamos? ¿Quién es esta? ¿La hacemos pollo? ¿Quién es esta? ¿La hacemos pollo? No, no No gimas, no gimas Que todavía no arranqué, eh Solo la puntita, mirá ¡Pum! ¡Pijazo! ¡Pum! ¡Pijazo! Ahí me hace donde vino ¡Eso, puta! ¡Toma pata ya! Oye, para, para Que pelea, eh ¿Te quieres que te diga un piropo? ¡Ay, no! En el cielo las estrellas En el campo el aguacero El consolador que tengo en la mano Queda piola con tu pelo ¡Pum! Olvidaste, alterrimita Piropaso ¡Toma! ¡Toma! Olvidate que el pene no duele, loca Mirá, ve Octubre se lo come todo Y no dice nada ¡Pum! No me la conté que rompí un plato en mi casa La concha de tu madre Bueno Rompí plato mental, gente Rompí un plato mental Cualquier cosa estoy muerto Tiramos un toque de ketchup Y nadie vio nada Está todo bien, loco Uy, pará Pará que tengo que limpiar el plato La concha de tu madre, amigo Rompí un plato Ya está ¡Qué, me robó mi auto! El verdadero mala leche Amigo, la concha de tu madre ¿Y quién es este hombre? Hola 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 ¿Está bien? A ver, correte que lo levanto No 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 estoy muteado, boludo Estoy limpiando el plato roto Que acabo de tirarlo, amigo Y le se pija Ay, va a venir No, no, no Mi mamá preocupada Diciendo Nene Que lo que hace, compadre La concha de tu madre No, ¿por qué decías todo en cumbia? Está desmachichado A ver, pará Cualquier cosa Ustedes me dicen Que me están diciendo A ver, está todo todo piola Hola ¿Estás bien? Increíble Hola No se le escucha nada No, no, porque estaba Estaba en un cumbia Pero ¿por qué lo cargas así? ¿Por qué me dijiste cargalo y vamos? Ah, pero hace Dora Te dije, no sé qué quieras hacer ¿Dónde está tu amigo? Ahí Bueno, amigo Me chupo la pija ¿Qué pasa? ¿Sin un plato de roto? Nada, amigo Tampoco que soy judío Olvidate No pasa ninguna Olvidate, amigo Después lo limpio Concha de tu hermano Che, muchachos Rompí un plato neuronal Y lo estaba limpiando Pero al final Después me arrepentí Y dije Me chupo la pija al plato Lo limpio cuando termino El stream neuronal ¿No? Jajaja Nos revimo La de tu culo y mi roast beef Ah, no rimaba muy peor Pero bueno Te tenía que dar un saque Pasa que no me puedo poner La camperrita a la camperrita Porque acabo de tener problemas Con la ley ¿Entendés? Entonces me hago acá El desapercibido Cualquier cosa Prefiero quedar como un asesino serial Que hacer un hombre Con problemas con la ley Olvidate que sí Ah, y si me ven con esta máscara No soy Eddie Mi nombre es Tiro al blanco Porque soy el caballo del zorro ¿Entendés? El caballo del zorro Tiro al blanco Porque corro como el viento Mirá Mamá 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 ¿Y esta de quién es? ¿Pinta vueltita? ¿Pinta vueltita? ¿Me va a llevar una vueltita? Vení, vení Subítame chula Bueno Bueno, guacho, me re dejó el pelado ¿Por qué? No sé, ¿cómo que...? Escuchá, Calvicie, rompí un plato, boludo, acá al lado del mouse tenía un plato y lo re rompía la mierda y por eso me quedé FK ¿Qué onda? ¿Dónde andan? Me vine a comprar comida porque me estoy medio desmayando, ahí vuelvo al hospital Ah, bueno, pillo Tu mamá puta No, con la vieja no ¿Otra vez me dejó tirado el pelado? ¿Qué onda, amigo? La concha de tu hermana ¿Qué onda, compa? ¿Qué haces, Chalindromo? ¿Estás con el Ricky, puede ser? Escuchá, amigo, estoy en cana, aquí voy a estar con el Ricky, amigo No me la conté, compañero, otra vez, boludo Ah, vos le robaste la patrulla bien ahí, amigo Olvidate Yo le hice la de Judini, ¿sabés qué? Pestañeé y en una nariz rara de hoja aparecí en el arbusto del hospital Ni en pedo me llevan eso, compañero, vos sabés nuestro código, antes muerto que vivo Ah, remolico Bueno, dale, entonces, ¿qué onda? ¿Querés que te salve, guaco? No me querés Sí, compa, vení a buscarme a la cárcel, amigo ¿A la cárcel, cárcel? ¿El tipo la que está en el desierto? La que está en la loma de la pija, amigo Uy, amigo Pero vos sabés, amigo Repongo el pecho por ti Me vale que sí, Lorenzo Obvio Yo no te dejo tirado ni a palo Al menos que sea por droga Ahí sí, olvídate mi nombre Así que nada, compañero Voy para allá, eh Más vale que sí Roger Federer Che ¿Y por qué te agachas? ¿Quieres ver algo más? Che, mirá, mirá ¿Cómo es tu nombre? ¿Damizela en apuros? Si te digo algo, ¿vas a rimarlo? No, para nada ¿Cómo puede pensar eso de mí, caballera? Ya, pero mira, mira Te lo digo, pero déjame estar acá Obvio, obvio que sí Mientras más lejos, mejor Ahí está, mirá Me agarro, me agarro No me quieren dejar rimar, amigo Mirá ¿Ves que el freestyle sí tiene eliminaciones? Limitaciones, quise decir Vela, vela la... Bien, bien, Ricky, bien, Ricky Bien, guacho Seguiste elevado de los pibes Perdón, hermosa, perdón ¿En serio te llamás Vela? No, 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 no No, amigo, te juro que no le iba a hacer nada Nada más quería saber si me estaba jodiendo Vela, qué lindo nombre, me gusta mucho Vela Vela significa... Vela la concha de tu abuela No, 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 no UUFU, amigo Pregúntame si flexiono las patas, rey Los caballos caen de pie, amigo El único animal en el mundo que cae de pie Puedes caer de donde quiera Pero siempre cae de pie Olvídate que es por ahí En la madre de 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 la madre, ¿sabes lo que quiero decir, baby? ¿Todo bien, cornudo? Che, amigo. ¿Todo bien? Salió la alerta 1707,717 dividido 7 al cuadrado 8. Ok, 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 y el caballo te lastima con el pene. Vale, la de N, la última vez que vino una guacha, ja, comió pene. Rimé pene con pene. Y esto lo gritaron, esto está lleno de penes. Che, escuchate, calvo hijo de mil putas, le reís el Roll Roy al Ricky. Vamos a buscarlo al Braga que está preso. ¿Ok o no ok? Vamos. El machete está re duro. Machete está en cualquiera, compañero. Che, Ricky, ¿no se gundeá? Ricky, Ricky Martín. ¿Nos se gundeá a buscar al Braga, Ricky? Uy, no me escucha. Che, ¿me escuchan? Sí. Es un momento muy emotivo. Che, Ricky, ¿me se gundeás a buscar al Braga? ¿O me prestás tu auto? Olvídate, amigo. Olvídate, no me lo acabamos, llamo. Ya. Solo miembro de los Trover Blotter Chotter Poker. ¿Quién es miembro? Uy, amigo, abriste la puerta al revés. No me la conté que le rompiste el auto al Ricky. Dale, Ricky. Ricky. Dejala a esta sucia, Ricky. Rejala a la sucia y vení conmigo. Ella no te dará lo que yo te doy, Ricky. Olvídate. Es por ahí. Ricky, no me puedo dejar por esta suripanta barata, Ricky. Yo y vos tenemos historia, Ricky. ¿Cómo que barata? Eh, 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 eh. Respeto. Cobra bastante caro. Respeto. Pará, no. Respeto a la concha de su madre. Dale, Ricky. No, Ricky, no me la conté. Eh, si Ricky no es miembro no es de nadie. Chirusa. Chirusa. Bueno, escuchá, estamos hablando, bebita, linda. Oh, que churro. Roll Royce. Hoy no vi a... No, no me conté que tenés un fitopae. Mirá este. Te jugué una carrera. Vos con el fitopae, yo con el roll ropilrorro. ¿Qué te parece? Olvidate. Olvidate, te vamos. Más vale que sí, rey. Igual esto está con cuatro personas. Más vale que me vas a ganar. Mirá, la carrera es hasta la cárcel. Hasta la cárcel la carrera. Pará que marco Ubi. No, no. Qué chocá, la concha puta de tu madre. No. Pará. Qué chocá. No, no. Qué dispará. Qué chocá, qué chocá. Qué chocá. No, no, no. Está bien, Dito. Perdón, no pasa nada. Ey, Dito, ¿para qué te bajás, boludo? Es para peor. Vení, subite, subite. Acá no pasa nada. Ey, ey, subíte el auto porque te la pongo. ¿Me escuchaste? No, no, no. Rajá de acá. Pero si me... ¿Qué pesas? Porque tengo un fitito y tengo un roll ropilrorro. Y podés hacer lo que querés. Pará, pará, no. Tienes razón, jefe. Tienes razón, jefe. Rajá de cabeza de caballo. Rajá de cabeza de caballo. No me va a cantar, viejo. Yo no soy cabeza de caballo. En todo caso, sería caballo de cabeza. ¿Me escuchaste? Eh, me tenés casado, eh. Pará, don Omar. Me tenés casado. Don Omar confío con tú, con la pelada. Olvídate, me refuyé. Che, che. ¿Me escuchas una cosa? Yo he invitado a un hombre a mi hijo de animal. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? Yo soy el que trabajó en el Bahama, eh. El mago real. ¿Vos trabajás en el Bahama? ¿En el Bahama? Uy, no me la corté. Uy, amigo, me arrastraste como una cuadra. No, nos están cagando a tiro, rey. Bueno, olvídate. Nos refuimos. No fuimos, no fuimos. Uy, amigo, estoy re durazel. No me la conté que no me subo, eh. Caballo, está más duro que igual tiene. Amigo, estoy más duro que tu abuelo. Bueno, ahí está. Nos fuimos. Bueno, dale, ¿qué hacemos? ¿A dónde fuimos? Eh, a la cárcel, muchachos. Hay que salvar al Bragas. Que está por ahí sin cochecito. No me la conté que sos un pelotudo, amigo. ¿En serio? Sí, Paquito. ¿Cómo está la policía, eh? Paquito, ¿encontramos el código del tren del cielo al Eddie, Eddie, Eddie? El de tu culo y mi mujer. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, pelado, hijo de remil, puta. Estabas hablando al pedo. Ah, menos mal, menos mal. Le pinché las cuatro ruedas al fitito ese. Ah, eras vos el que disparó. Pensé que dispararon ellos y yo me fui re cagado. Por eso le estaba diciendo que arranquen, que arranquen, que arranquen. Está re cacado el don Omar, confío con tú con la pelada. Olvidaste. Uy, para, para. Yo no quiero decir nada, perro. ¿Perro qué? ¿Perro qué? No, dije que no quiero decir nada. Ok, ok, ok. El perro tuvo de más, entonces. Razer Federer. Bate, chicos. Bate, chicos. Yo no quiero decir nada, perro. Está de servicio, Paquito. El pequeño delfín que hacía. Sí. Hay como día de hoy. Te contaré una historia, muchachos, para pasar el tiempo. Esta es la historia del pequeño delfín que hacía. La última alegría está en la cárcel. Un mundo por uno. Un pa' uno, así, dos, por una. Un día, 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 un día. Che, ¿sabés que tengo un nuevo sencillo para la banda? Olvidate que con esta saltamos al éxito. Ah, no, lo escuchaste, Paquito. De una que saltamos al éxito, eh. Escuchate esto, Paquito. A ver. Te hace la linda, te hace la gata, no te das cuenta que tenés solo una pata. Te hace la cheta, la rejadada, tenés un chivo que marea y que mata. Pero igual tú te quieres grabar así, aunque te coma lo moco de la nariz. Pero vos no sos el manager. Sí, sí, pero no puedes cantar por ser el manager. Pero él es el que nos escribe los temas, rey. No hablés sin saber, princeso. Ah, ustedes son como el rapero ese que tampoco escribe sus propias letras, el argentino. ¿Cómo es, Liquitilla? ¿Cómo es? Olvidate, amigo. ¿Sabés qué? Ese dicen que... Dicen que ese le paga a Yao Cabrera para que le escriba los temas, imaginate. Oh, ¿sí? Olvidate, amigo. Se los escribe el youtuber, porque él no tiene talento. Dice que no te clava una rima ese, dice. Olvidate, malas. ¿No es Daquila, cómo es? No, ese es la prima, boludo. Es Drevkila el otro. Si te fijás... Si te fijás en sus batallas, tiene un auricular en el oído y le van pasando toda la data. Olvidate. En la batalla siempre antes de competir, se ponía la cocaracha, ¿entendés? Un niño era ahí, pum. Y había un gordo pelado que le iba editando toda la rima. Ahora decir, dice Lisa, pero vos te limpiendolo para el brisa, me te quedé el brisa para cuando me escuchara las pedas. Pum, lo decía el chabón. Al toque, lo re-repetía. Bueno, loco, vamos a buscar Bragas. Ah, re-escrita. Uh, pará, amigo. Escuchame, Bragas. Hola, broco. ¿Te había pedido un taxi? ¿Qué onda? ¿Te había, vos, te pedido un taxi? El de tu culo y mi maxi. ¡Bum! Uy, me equivoqué, así no era, era otra vez. No, pelotudo, pará que te cargo. No vemos, no vemos. Tú te vienes conmigo, perra. Uy, Zen. Olvídate que estamos todos conectados, rey. Cuidado con el taxi, cuidado con el taxi. No te vi, no te vi, rey, disculpá, disculpá. Te chocás, no te vi, te chocás, no te vi. Te chocás, bro, te chocás, bro. La concha de tu madre, te chocás, bro. Llame por ching, la concha de la tuya, tu puta madre. Te chocás, bro. Le vamos a tener que enseñar modales a este, eh. ¿Cómo que pinche carnal? ¿Cómo que pinche carnal? ¿Cómo que puta? ¿Cómo que puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loco, vea que somos una banda, nos reparamos de mano, eh. Pará, pará, me estás cargando, compa. Olvídate que le dimos, eh. Olvídate que le dimos. No me la conté que tiene fierro. Pará que le equivo todas las balas. Mirá cómo le equivo todas las balas. No me la conté, eh. Olvídate que le equivo todas las balas, amigo. Mirá cómo le equivo. Olvídate que a mí no me pegan ni a palo. Olvídate que lo remato, compa. Olvídate que se paró de mano el viejo, Thor. No, amigo, nos dejaron retirado. No, dejaron retirado. Olvídate que nos dejaron retirado, rey. No, no, no. Olvídate que me paro en mano. Ay, 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 ay. No, me mató. Chocalo, chocalo. Sí, 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 sí. Matalo. Toma. Dale, 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 dale. Chocalo, chocalo, chocalo. Dejalo, dejalo, reiki. Dejalo, reiki, que nos lo traicionó, reiki. No, amigo. Dale, vamos, vamos, acércate. Acercate, amigo. Amigo, ¿cómo no nos vamos ahí, boludo? Era uno solo contra cuatro quedamos recagones, rey. Eh, venganza, venganza. Olvídate que lo hacemos pollo, lo hacemos pollo. Olvídate que lo hacemos pollo, amigo. ¿Qué te piensas? Que somos cagones, amigo. Nos hizo cagar un gigotín. No, no tenemos fierro. No importa, tenemos un auto y no tengo miedo en usarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no se puede, no se puede. No me la contéis, amigo. Vamos a hacerlo pollo. No hizo tocar. Nos hizo correr, me disparó justo en el orgullo. En el orgullo no se jode. Dale, Braga, sos un pelotudo. ¿Qué tenía que manejar yo? Mogólico, hijo de la gran gorda alien. Ah, para, boludo, me duele el hombre. Para. ¿Qué hijo de puta, amigo, me retinteaste? ¿Cómo vamos a escapar así, amigo? Eramos cinco locos en un rol y nos cagó a tirar un tazista, amigo. No te la puedo creer. Amigo, pero yo tengo un bate. Yo tengo un bate. No, no, no hay más explicación. Tengo un bate y no temo en usarlo. ¿Estás loco vos? No, no. Ey, no se puede. Anda a la concha de tu madre, Ricky. ¿Vos jugaste al piedra, papel o tijera? Bueno. Pistola le gana a bate. ¿Cómo era ese? No, me la conté que era ese. Es pollo, es pollo. Amigo, por favor, hacelo pollo. No, no era este. No podemos, no podemos, no podemos. No podemos. No, este era un bot, boludo. Arre ahí, colgadito el gil. No, amigo. Ah, boludo, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien. Amigo, hay que hacer las cosas bien, exacto. Vamos a seguir lo que dice Ricky. El chabón no disparó. Nosotros lo tenemos que hacer tocar, ¿entendés? Vamos, 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 vamos. El paquito se fue. Bueno, por lo menos le lukeamos al taxi. No puede más el taxi, boludo. Lo tiene a trombo, parece Maxi Diorio, boludo. Amigo, vamos a buscar a Paquito, boludo. Llamalo, llamalo. Preguntale qué onda. A ver, ahí lo llamo, bancame un toque. Andá, andá, chelo Jack. Anda acá a la moto, a la moto, a la moto. A la moto, a la moto. A la moto. Acá está todo Guchi. Ey, acá portate bien, ¿eh? Escuchame. Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Solamente voy a pegar la cuarta. Acá te portás bien. Más vale que sí. ¡Ihhh! ¿Qué hijo de puta, amigo? Estamos todos cagados a tiro, amigo. Amigo, ¿cómo nos humilló ese hijo de puta? La concha de tu madre. Está loco, amigo. Ay, compañero, ¿qué onda con ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Nadie tiene unas benditas por ahí? Acabamos de tener un atentado contra nuestra vida. No. ¿No? La concha de la gorra. No, no, no. Ahí va. ¿Onde, dónde? Al hospital, acá atrás los andes. No me la conté que hay un pelado mu... ¡Ah, la pelotita, loco, eh! Yo vengo a tomar un vinito, pum, dos fiambres. O están quebrados o están en las últimas. ¿Qué es lo que pasa acá, caballero? No me la conté que no tenés brazos. Che, he tocado de más turbio, princesa. ¡Uh, uh! ¿Qué pasó? Che. Virgen, te jugo un pull por la coca. ¿Qué te parece? Si vos ganás... Sí, chocamos. Campeón. Si vos ganás... ¿Me escuchás? Uy, disculpá, Scioli. No te había visto. ¿Qué onda? No hay ningún tipo de drama. ¿Te voy a pedir un favorcito? Dímelo. ¿Así para arrancar? Obvio. Te metiste en la cabecita a caballo. Ah, no, pero yo nací así, eh. Mi papá era un caballo y se cogió a mi vieja humana. ¿Olvidaste? Está mi cara normal. ¿Qué? Soy un híbrido. Bueno, acá no atendemos, ¿sabes? Ahí me iba a... Uh, amigo. Me estás haciendo discriminación animal, eh. Esto lo voy a anotar en mi lista invisible de cosas que me dijo un hombre sin brazos, eh. De cosas que le dijo la gente que le chupa un huevo. Exactamente. Lo voy a anotar en mi lista invisible de cosas. ¿Ves? Se te cayó el gato, yo te lo levanto. Es el mismo librito. Pará, pará, pará que lo anoto en mi lista de cosas que me chupan bien la pija, eh. Tiene la misma que yo. Olvidate que somos primos. Claro. Che, pero ¿usted cómo anota si no tiene brazos, señor Scioli? Con todo respeto. Con la chota, jefe. Ah, 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 ah. Ahí tiene más sentido. Una chota quíntuple. Olvidate si hasta tiene guante el guachi. No sabe lo que es. A ver. Sería un gusto conocerla, eh. No. No, no puedo. No hago exhibiciones en este momento. Por favor, se lo pido. No voy a ir. Ya la dejé, jefe. Ya la dejé. Mirá. Vos podés decir ya la dejé. Yo podés decir. Hacer ejé, ja, dejé, dejé, tu dejé, re, dejé. Mi no wasma, javi, and the way, and the way, dp. Pero nada va a cambiar. Que aquel me miró mal. Aquel que está acá me acaba de mirar mal. Así que te pido. Por favor, que te vayas un pasito para atrás. Un pasito para adelante. Mueva las caderas. Mueva las caderas. Mueva las caderas. Cómo sabe, cómo sabe que te mueva la cadera. La cadera. La cadera que la mueve, que la mueve. Cómo sabe, cómo sabe, cómo sabe que me mueve. No, no, no. No. No, 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 pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Una cosa tranquila. Mirá. Pásense todo de esta puerta para atrás. De esta puerta para atrás así no hay ningún inconveniente. De esta puerta para atrás. Vos también, bragas. De esta puerta para atrás. Que yo tengo que arreglar algo. Y miren todo para el otro lado porque acá voy a hacer algo ilícito. Este guachín nerd de mierda virgen, ¿eh? No te animaste al pulpo. Toma. Uy, está re duro. Está re trabado. No, lo siento. No, perdón, perdón. Para vos no era. No, no, pará. No, pará. Pará, pará. Que este chino me debe un fiambre. 100 de paleta y 100 de queso. Vamos a empezar a comar los porotitos en su lugar. Y bueno, jefe, a ustedes si siguen así nos van a hacer mortadela. Pará, pará. Que corre, corre. Ahí está, corre, listo. Me voy a correrlo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, facha. Que lo mío no te sale. Mira, me pasó si vos querés bailar. Che. No puedo correr. Nadie corre aquí y lo mata por mí que me robó la llanta. Le tocó el culo a mi señora y se fue. Así no más la hizo. No, no, pero la recuperé. Después le tocó el culo a mi germe. Tienes salta chicle, ¿vale? Sí. No me la conté. No me la conté que no puedo saltar. ¿Qué es tu saltito? No puede saltar. Se siente un poco mal. Bueno, muchachos, mil disculpas por lo que acaba de suceder. Yo solamente quería arreglar las cosas como una persona normal, con violencia, obviamente, violencia extrema. Así que el resto es historia, ¿no? Mi nombre es... Me voy a sacar... A ver, parame que voy a echarme un meo. Un segundito. Venga, caballero por aquí. Oh, Jack Horsman. Caballero no. Caballo. Señor, caballo. No, no, no. Agarren chicleos a vos, caballo. Venga, venga, siéntese por aquí. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Mirá los burritos precocidos. Hola, ¿cómo le va, gente? ¿Cómo andan? Alguien vio un caballo por acá. Dice que andaba haciendo quilombo. Yo lo conozco, amigo de mi primo. ¿Se encuentra bien? Estaba por allá. Yo sí, me crucé un caballo recién y medio que me pegó con el bate. Olvídate, no sé qué le pintó, pero bueno. ¡Eh, a vos te conozco! ¿Cómo estás? Nada. Nada de otro mundo. ¿Qué haces, bombonazo de Gutiérrez? Me daría permiso. ¿Te acuerdas de mí? Por allá en el estacionamiento yo te giré una birra y vos me dijiste, venito al Yellow Jack que te pago la hamburguesa y te doy millones de dólares en efectivo. ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Ponele que te diga eso. No, jefe, estoy aquí para... Disculpe. Bueno, ¿qué espera? ¿Qué espera, señorita? ¿Cumple a su promesa? Che, qué irrespetuoso el caballero. Mirá cómo se durmió, loco. No tiene respeto este, eh. Yo en la tienda. A la mierda que estaba cansado, mirá. Cabeza a la mesa. Olvídate. Mirá por ahí. Es mucha cerveza. Che, la cerveza te baja el estrés porque ando con par de problemas laborales, viste. Me bajó un poco lo que hice. No, andá a nadar al río. Si vas a nadar al río, se te baja. Pero tenés que estar en pelota, viste, porque si no... ¿Querés ayudarme? ¡Nah, reputo! ¡Nah! Olvídate que estoy acá, loco. Lo acompaño en sentimiento, muchachos. ¿Sabes que tenía un amigo? Yo, un calvito era. Calvin Klein, le decíamos en la ranchada. El chaboncito estaba con nosotros, pintó tiroteo, se re cagó y nos dejó tirado, amigo. Y ahora no lo encuentro y no me atiende el teléfono. Me quiero rematar. Olvídate, ojalá no le haya pasado nada, loco, porque me remuero, vas a ver, loco. Al pelado le pasa una, yo reparto tiro para todo lado, olvídate que lo requiero al pelado. Más vale que sí. Va a ser bonito. Ah, sí, no hay tiempo. ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Me llamás a un médico que venga a ver? Sí, sí, ahora llamo. Uy, por favor, loco, que tengo toda la cola rota, olvídate. Con todo respeto. Pero bueno, estaba en mi patio, lo llevé al lugar más incóndito de mi casa. ¿Qué onda? ¿No tienen casa que duermen acá en el bar? Son igual de borrachos que todos acá, en el norte. Ahora, a ver. Voy a tomar unas ricas Manaos, olvídate. O una cerveza. Una caguama, ¿eh? A mamá le quisí, pintó la caguama. ¿Dónde?